Yo no sé qué hacer, es mucha la impotencia. Hermana de Julián Gil se le va con todo a la yugular a Marjorie de Sousa después de haberse enterado de que ganó la custodia total de su sobrino. Le dijo unas palabras amigos que oh my god no se lo mandó a decir, fue directa. La verdad que ovarios tiene Patty. Ramos, vamos a ver qué le dijo. Bienvenidos al muro de la fama que aquí te daremos todos los detalles. Yo soy Claude Bigman y la nota de hoy de verdad que mis respetos es que la verdad da coraje amigos, da coraje las cosas que ha hecho Marjorie de Sousa. Para empezar, esta relación que empezó en el 2016, se embarazan todos muy enamorados y a los tres meses rompen. Hay una separación y desde ese entonces, a los tres meses perdón, que nace el bebé, rompen. Y desde ese entonces ha habido una pelea en tribunales por el niño que a los tres años se concluye. Y lamentablemente no fue nada bueno para Julián Gil. Él perdió la custodia total del niño. No puede decidir entre qué médicos, entre qué escuela, a dónde va a viajar el niño, ni nada de esto. Entonces, Patty Ramosco ardió en fuego. Compartió la noticia en donde se dio a conocer el resultado de los tribunales entre esta pareja. Y estas fueron sus palabras. Díganle a la señora que no se preocupe, que su cheque mensual le llegará sin falta. Al fin, lo que dijimos desde el día uno todo era un tema económico. Matías siempre fue y será un cheque al portador. También dejó una carta para su sobrino. Querido Mati, el día que puedas tomar tus propias decisiones, acá te estará esperando una familia y amigos con grandes valores. Y créeme que conocerás la verdad. ¿Cómo ves lo que dijo Patty? La verdad es que está tan enojada que también compartió después una imagen que decía si el 2020 fuera una mujer, sin duda sería Marjorie de Sousa. Obviamente sabemos que hemos tenido un año terrible. Y pues bueno, así como este año terrible, compara de terrible a Marjorie. ¿Tú qué piensas de todo esto? La verdad es que, pues por una parte en el amor le ha ido muy, muy bien a Julián Gil. Cuestión por la cual podría estar ardida también Marjorie de Sousa porque ella no ha encontrado pareja. Pero pues por otra parte no sabemos qué pasó en la intimidad entre ellos. Marjorie acusa que hubo una tercera persona en discordia, razón por la cual se separaron. Pero Julián Gil dice que está algo loca Marjorie. La verdad es que cuando se separaron, salieron las noticias que Marjorie decía lamentablemente surgieron varias decepciones que no me esperaba. Estábamos muy enamorados, pero las decepciones surgieron. ¿Qué decepciones? Nunca se ha sabido en concreto. Pero bueno, al parecer sí quiere solamente utilizar a su hijo para lo económico. Ya que Juan Gil no puede ver al niño por nada del mundo a menos que Marjorie le surja como un acto de calidad que lo pueda ver. Pero eso sí, está obligado a pagar el 20% de manutención por el niño. No importa si lo ve o no lo ve. Hasta los 18 años podrán ser compadres si eso quieren cuando él pueda decidir. Pero imagínense esperar 15 años para poder estar con tu hijo. Pero eso sí, 20% de lo que ganes para mantenerlos a ambos. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Marjorie está haciendo lo correcto o crees que en realidad es malvada? ¿Crees que Julian Gil se merece esto? Déjamelo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. También aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama y nos vemos en otra noticia.